Salmo 23 Jehová es mi pastor Y nada me faltará Todo empezó en un meneo, conocí a mi panel yo Un chamaquito de la calle desafinado como yo Él me decía que lo que yo respondía, dale con todo Tú no ves que en la calle lo que sabemos somos tú Éramos pan hasta la muerte, espíritu delincuente Sin parar a la familia, mucho menos a la gente Si te metías con él, te metías conmigo Teníamos panas en la siena, en Gagualegui y Capotillo Caminé, camino oscuro, no debí de caminar Familiares y amigos se cansaron de aconsejar Hijo, levanta la cabeza, con la vida chocarás Tú no ves que el alcohol y la droga a ti te matará Teníamos panas que por mí jalaban los castillos Yo era un chamaquito, ellos no querían que yo me metiera Pero lo respeté y pa' la calle yo me tiré Me hablaron de un robo, el cual yo lo quería hacer Llegué al punto exacto y ejecuté Encontré la joya, el efectivo y cosas que yo no podía hacer Salí corriendo, llame a dar Loco, coronel Con un motín que en verdad yo no lo podía creer Oye, loco, ¿dónde estás? Ven que te estoy esperando Ve buscando el papelillo y el feeling, me lo enrolando Que tengo una tachicardia que casi me está matando Y tú tranquilo que eso se me quita cuando yo le dé ese tallo Caminé, camino oscuro, no debí de caminar Familiares y amigos se cansaron de aconsejar Hijo, levanta la cabeza, con la vida chocarás Tú no ves que el alcohol y la droga así te matarán Darmo, oye, loco, dame luz, ¿qué fue que hiciste esta vez? Y date, manso, por tu casa no te puede aparecer Me mandan un mensaje que a ti ya te están buscando Tú no ves que fue a un coronel al que tú le has robao Deme banda, pana mío, ¿de qué es que tú me estás hablando? Ya te dije, locotrón, que a ti ya te están buscando Que se vayan pa' la mierda, que se vayan pa'l carajo Si se me ponen al frente no vamos a entrar plomazos Oye, pana, yo siempre te estoy aconsejando Deja esa vida que el tiempo ya se está acabando Tu madre no está, tu familia lejos está Si te pasa algo, loco, dime quién te cuidará Ok, mi pana, toma el motín y guarda esto Tengo que buscar una caleta, a ver dónde me meto Si me pasa algo, quédate con esto Pa' tu familia, pa' tu madre, pa' tus hijos, pa' tu abuelo Camina el camino oscuro, no debí de caminar Familiares y amigos se cansaron de aconsejar Hijo, levanta la cabeza, con la vida chocarás Tú no ves el alcohol y la droga, a ti te matarán Noticia de último minuto Apresa el joven dominicano que robó en casa del coronel empresario Aún se encuentra en investigación Ya que él se niega y el motín aún no ha aparecido Ahora estoy yo en la cárcel y nadie me visitaba Pensando en mi madre, pero físicamente no estaba Ahí me quebranté y de rodillas me planteé Cerré mis ojos, arce mis manos y decía Dios mío, ¿por qué? Y me recordé, consejo y madre de mi tía que decía Ya, a ti nadie te mandó a meter con lo que te robó Díame, decía Salmo 23, me dio curiosidad y fue cuando yo lo empecé a leer Jehová es mi pastor y nada me faltará Lugares delicados, pastos me hace descansar Junto a agua de reposo me pastoreará Hoy en día, yo le pertenezco a mi Jehová Ya no robo más, ya no atrasco más Ya no es puto en la calle, no me voy a arrebatar